qué onda mis amigos pues aquí comenzando a determinar un vídeo y comenzando el otro por ahí este sí si no vieron el vídeo anterior les recomiendo que vayan al vídeo anterior así verán la serie que les mostré en ese vídeo y no se pierden de pues de lo que estoy posteando así que ahora en este vídeo les doy la bienvenida y espero y tengan un excelente día que todo les haya marchado al 100 si fueron a trabajar que todo les salió perfectamente bien eso les deseo yo y este pues saben que es de mucho apoyo si este si le dan like o si comparten y pues si se suscriben al canal ya que pues es de mucha mucha ayuda aquí en este en este canal ya que es un canal chiquito que va para arriba así que pues muchas gracias si se suscribieron o le dieron like bueno mis amigos pues si quieren ver el vídeo anterior acerca de esta serie del carro cultura así que vayan a ver ese vídeo ahí está en el vídeo abajo de este que están viendo ahorita así que vayan y mírenlo para que vean esas piezas un poco más a detalle y pues aquí mis amigos les quiero compartir estas chuladas estas chuletas estas piezas zonas que están viendo por aquí difíciles de encontrar pero vean aquí las tenemos vamos a comenzar por esta mi gente vean nada más aquí tenemos un chase aquí lo pueden ver y como pueden ver porque es un chase pues como ven el con el liquid color lo dice que es el chase y pues obviamente tiene su pintura diferente es un una pintura con brillitos muy muy chingona la pintura así que eso es lo que diferencia a un chase de nascar a un carro regular y pues aquí lo tenemos está bastante bastante chingón bueno ahí está perrón perrón se me está haciendo oscuro se me está yendo la luz la luz del sol así que me voy a dar prisa y pues si les gusta alguna pieza por allí háganmelo saber en los comentarios y enseguida seguimos con vamos a seguir con con esta riken morti vean nada más está bastante bastante pesada esta es fierro con fierro vean fierro con fierro está bastante bastante pesada y pues esta es una de las de esta serie que pues son muy difíciles de encontrar pero vean la aquí está súper súper chingona muy contento de haberla conseguido es la voz Volkswagen T1 Panel Bus chingona veanla quieren más a detalle más cerquitas tiene una chiva tiene al al personaje ahí en el medio en la pirámide de egipto y pues en el frente tiene el sello de la Volkswagen unos rines bien perrones de cuatro picos veanlo nada más chulada atrás dice riken morti chulada de bus si la ponemos por ahí en seguida pues seguimos con otra una un drug bus Volkswagen drug drug bus y igual metal metal chulada de pieza está pesada pesa como una libra sin exagerarles sí 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 anda pesando una libra y pues aquí tenemos al personaje igual este tiene su personaje ahí con un arco y tiene la colita del drug bus y pues lo que le sale en la parte de atrás pareciera si fuese la turbina la turbina que pues vuela la wey y este lo único que la diferencia de este a la otra es que esta se ve que los rines pareciera como si son de plástico y la otra pues son cromados pienso que son de pues de fierrito pero igual esta está de pocas pulgas mis amigos qué opinan chingona las drug bus una de las mejores una de las piezas más difíciles de encontrar de esta serie son las dos las dos este combi y enseguida tenemos vean nada más esta es pura cajeta de celaya para los de Guanajuato saludos y vean nada más para los amantes de las chevys esta es una 62 chevy custom es una pick up tiene su tabla de surf en la parte de atrás y está bien bien tumbada la cabrona bien tumbada que está vean nada más el frente hasta trae luces como les digo ya se me está yendo la luz así que me voy a dar prisa pero vean nada más la pintura rojo el cofre con sus franjas rojas en las en los lados unos rines negros super chingona la tarjeta ni se diga vean nada más y este pues es de la serie boulevard es la única tarjeta la única tarjeta perdóneme es la única pieza que conseguí y pues espero conseguir aunque los otros pues no se ven muy de aquellas la troca es la más perra de aquí así que pues aquí la tenemos vean nada más este casting bellísimo sus sus amofles en los en los lados son dos amofles en los tiene dos y dos vean en la parte de abajo dos en cada lado bien bien chingona la la chevy y por último vean nada más nunca pensé tener uno de estos en mis manos y este vaya que también está pesadísimo y vean fierro con fierro y vean nada más moradita del 2013 collection edition una red line colcombi también es una Volkswagen drag bus es es un poco similar a la de Rick and Morty pero pues esta creanme que aún aún siendo iguales las combis este esta esta se siente más más pesada es es más más high quality es más alta calidad esta del red line club y pues bien contento de haberla conseguido y pues vaya que me la regalaron pagué 20 solo 20 dolaritos por ella lo cual pues esta regalada porque estas andan valiendo hasta 50 dólares aquí en los Estados Unidos 50 dólares más el envío pero es una una chulada de casting mis amigos espero y les hayan gustado las piezas que les que les compartí por aquí les estaré compartiendo más de las piezas que que encuentren mis cajerías así que si les gusta lo que están lo que están viendo pues suscribanse comparten el video denle like y este pues que tengan una feliz tarde mi gente me paso a despedir vean nada más lo que encontramos pura cajeta de celaya dijeron por ahí o puras chuletas mi gente hayan hayan le que lo que y sí así tengo